Seis marcas Gran Canarias, Elena Rubio, Nuria Díaz, Alida Domínguez Kids, Delia Miranda Babies, El Barquito de Papel y Rosa Lacabe Kids, serán las encargadas de vestir con ropa de baño a los modelos más pequeños en la pasarela infantil Gran Canaria Moda Cálida. Además completarán como firmas invitadas la tinerfeña Oso Leil y las nacionales Dolores Cortés Kids y Red Point. Asimismo contaremos con la presencia como conductor del evento del conocido presentador Roberto Herrera. El Cabildo Gran Canaria, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, ha logrado en los últimos años que la pasarela Gran Canaria Moda Cálida esté considerada como el evento de referencia de la moda baño europea y uno de los principales escaparates a nivel internacional. Esta pasarela y los múltiples eventos que la acompañan se han convertido para los compradores en un referente y ha permitido proyectar en el exterior el trabajo y la labor de nuestros diseñadores además de promocionar la imagen de Gran Canaria en el mundo. Aún no se han publicado los datos oficiales de facturación que registró el sector en 2011 pero según la CEPRI el pasado año ha sido un año de expansión condicionado por los buenos resultados que se han registrado en las ventas internacionales y también en el mercado nacional. Así, en las previsiones que reflejaba el estudio publicado en 2011 casi un 71% de las empresas afirma que crecerán sus ventas internacionales. El 16,4% considera que se mantendrán y solo un 12% intuye que disminuirán. Respecto a las ventas nacionales el 63% cree que estas ventas aumentarán mientras que apenas un 11,7% afirma que se mantendrán.